Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y pues nada, esta es una ocasión muy especial ya que les quiero presentar unos cofres que compré en la tienda de Smash Comics. Estos cofres te los personalizan con tu nombre, desde ahí me volví loco, me emocioné, compré cuatro cofres, no están para nada baratos, pero creo que valió la pena. También al ser mi primera compra en la tienda, estaba yo muy nervioso porque metía foros y como siempre la gente se queja un montón, pero todo salió excelente y ahora me arrepiento de no haber comprado los otros dos restantes que también estaban ofertados en la página de Smash Comics, así que bueno, ya más adelante tal vez lo haré. Por cuestiones de desproporción de los tomos, los iré abriendo uno por uno, ya que ninguno tiene el tamaño del otro, cada uno tiene un tamaño diferente ya que nos presentan ediciones diferentes, compré este primero que les voy a presentar, yo creo que el más grueso, es del universo de Marvel y de los grandes hits del universo de Marvel, en este tomo número uno, yo creo que la idea de la editorial es sacar más tomos, así que bueno, voy a usar el cúter para abrirlo y darles mis primeras impresiones de esto, que les repito, desde que supe que existía me voló la cabeza, ya que la idea de que tuvieran ahí el nombre personalizado, yo decidí que fuera el nombre del canal, ya que es el proyecto, así que nada, también me doy cuenta de que no ha habido mucha gente que los ha comprado, a mí me tocó el tomo número 20, y algo aquí va a decir, ahorita lo veremos, tiene otro plástico, venían muy bien protegidos, llegaron por servicio postal mexicano, y pues, muy encantado yo con el servicio, la persona que entré aquí en mi pueblo, es un chico muy agradable, por cierto, hasta platicón y todo, y ofrece un servicio de calidad, eso es bueno, porque pues, pues es lo que ofrece el gobierno aquí en México, contra todas las transnacionales que están, sin duda, acaparando el mercado, el mercado, así que bueno, super pesado, super pesado, ahora sí, wow, impresionante, que decirles, una edición super pulcra, vemos aquí el logotipo de los Vengadores, aquí vamos a ver que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis tomos, los cuales van a venir aquí, The New Avengers, House of M, Spider-Man, The Other, Civil War, Planeta Hull, y Fear Itself, algo así, en esta edición de Marvel Deluxe, Lux Collection, vean, va a tener barniz a registro esta página, y el cofre se ve de una gran, gran calidad, vean, este relieve en satín, el cual es bellísimo, el cofre está muy bello, esto pesa bastante, yo creo que debe andar arriba de los 10 kilos, perdón, de los 5 kilos, no creo que llegue a 10, yo creo que sí, los 5 kilos fácilmente los pesa, vamos a ver aquí, The Great Hits, y Marvel Universe, tomo número uno, aquí dice One, y vamos a ver aquí, que dice, esta colección pertenece a Doctor Manga, impresionante, muy halagador, muy padre, muy chido, que la editorial, otra editorial mexicana, esta vez en cómic, haga este tipo de cofres, los cuales están hermosísimos, esta primera impresión, vean, a mí me tocó el número 23 de 100, solamente son 100 cofres, los cuales está vendiendo la editorial, así que no sé si se ha vendido mucho o poco, no sé tampoco cuándo empezó a salir esta, en el catálogo de la tienda, este tipo de ediciones, pero está muy, muy bello, a primera impresión, habrá que abrirlo, nuevamente aquí el logotipo de Vengadores, Grandes Hits, Marvel Universe, y tomo número uno, nuevamente el logotipo de Marvel, y Luxe Collection, en el otro, en la otra cara, vamos a encontrar ahora simplemente el logotipo de Los Vengadores, y jalándolo, vamos a ver que está imantado, esto no es de mala calidad, vean, el cofre cierra solito, así que, guau, está muy padre, el canal no es de cómic, pero quise hacerme de ellos, y creo que ha sido una gran decisión, porque, guau, no sé, no sé, está muy bonito, y bueno, vamos a tratar de abrirlo, yo creo que esto no es algo que se pueda estar manipulando tanto, ya que los tomos pesan bastante, aquí vamos a ver en Marvel Grandes Eventos, The New Avengers, aquí con el título Fuga, es un TPB, es un TPB, debe andar rondando las 120 páginas, no creo que más, y pues nada, habrá que leerlo, habrá que leerlo prontamente, porque está muy bonito, también en Marvel Grandes Eventos vamos a encontrar House of M, que es una historia muy reconocida, también no sé de ella, pero sí he escuchado de ella, así que habrá que leerla, habrá que verla, y habrá que enterarnos de todo lo que está ofreciendo Marvel en este tipo de títulos, Spider-Man Other, y aquí vemos Spider-Man en la portada, muy bella portada por cierto, y aquí vemos a un montón de Speedys, vean, diferentes tipos de Spider-Man, en diferentes trajes, diferentes etapas, yo creo que de nuestro héroe arácnido, los lomos están muy bonitos, y pues nada, sorprendidos, sorprendidos estamos las personas de que nos dedicamos de repente a la divulgación del manga, de lo tremendamente bien que lo hace Smash, nos hemos sorprendido ya que había pocos que habíamos tenido un encuentro con el cómic mexicano, específicamente de DC y de Marvel, así que muy bien, muy bien, una gran primera impresión, y bueno, la icónica Civil War, aquí está batalla entre el grupo del Capitán América y de Tony Stark de Iron Man, así que sin duda uno de los cómics que todo mundo debe de tener, y pues Planeta Hulk supongo que es, así que también otro, otro icónico, icónico, icónico tomo, el cual habrá que, habrá que conocer, bellísimos, realmente muy bellos, y bueno, icónico, no, lo de la película cuando se enfrenta a Thor, veremos si también es parte de, de, de este canon que ahora nos presentan aquí en el cómic, continuando con grandes eventos Fear Itself, yo creo que debe ser una historia de, de Thor, así que pues habrá que dedicarle, habrá que dedicarle tiempo, y bueno, vean esta épica viñeta aquí, esta imagen donde está el Capitán América destrozado con su escudo también, pues vaya que se ve que le está pasando mal, así que bueno, muy bonitos cofres, muy muy bonitos, estoy, estoy muy contento, muy contento por, por la compra, no sabía que esperar, tenía, no tenía expectativas, ninguna, ninguna realmente, pero creo que aunque las hubiera tenido, habrían sido superadas de una manera, no sé, muy fácil, está muy bello, es, no es como los cofres que nos tiene acostumbrados, estos panini en el manga, o en el cómic, que son cofres totalmente low cost, estos son cofres, los cuales, gritan opulencia, gritan, jeje, elegancia, gritan, no sé, se va a ver hermosísimo, hermosísimo esto, en la comiteca, en la mangateca, se va a ver realmente épico, así que, lo iba a quitar, la idea era quitarlo, no voy a hacerlo porque, porque se miran muy bonitos, así que, bueno, ahí, ahí se va a quedar este primer cofre, fueron cuatro, ahora quiero presentarles uno de Batman, también, vean, selladito, selladito para primeras impresiones, estoy emocionadísimo, realmente, este, aprovechando, aprovechando que estoy abriendo los cofres, por favor, recuerden, recuerden, comentar todos los videos 2022, ya estamos a noviembre, mediados de noviembre, ya les va a ganar el tiempo, comenten todos los videos 2022, porque cada comentario que dejen en las reseñas, en los en vivos, en todas las dinámicas que se han hecho, de los videos del canal, en todos los videos 2022, va a ser una oportunidad para participar, en el sorteo de más de 100 mangas, entonces, este, habrá un solo ganador, pero, no por ello habrá otros ganadores, les voy a rifar un jersey de fútbol, y a algunas otras cosas, a ver que se pega por ahí, pero yo creo que debe de haber unos 3, 4 o 5 ganadores, para que la fidelidad del canal, bueno, uno agradezca, no, a ustedes, este no es un canal, que trata de quitarles su dinero, hay canales que hacen eso, aquí no, aquí nada más estamos para agradecerles, y para la divulgación del manga, también del cómic, como no, ahora con la incorporación de Planeta, y pues vean, ahora que me hice de estos tremendos, tremendos cofres de Smash, pues creo que ya voy a ser también un fanático de Smash, esta vez va a ser el Grand The Skits, de Batman, también en One, dice, tomo uno, probablemente la idea de la editorial sea sacar más, ojalá así sea, porque yo quiero todos, este DC, ahora nuevamente la Deluxe Collection, y pues nada, que decirles, aquí vamos a ver, Grand The Skits, Batman, y nuevamente lo que hice, esta colección pertenece a Doctor Manga, y esta vez me tocó el número 15 de 100, vean, tuve más suerte todavía, de los primeros 15 en adquirir este bellísimo, bellísimo, y opulento, y lujoso, cofre de también nuestra editorial mexicana, ahora en el cómic, Batman e hijo, Batman el guante negro, Batman rip, Batman y Robin, Batman renace, Batman y Robin, Batman contra Robin, y Batman y Robin deben morir, así que vean, grandes historias de Grant Morrison, todas estas son lo básico que debes de conocer de Grant Morrison, creo que hay más, más historias de Grant Morrison, las cuales no vienen aquí, pero esto ya es lo mínimo que debes de saber de las historias de este autor, que le ha dado mucha personalidad a Batman, a nuestro legendario superhéroe, que pues prácticamente es uno de mis superhéroes favoritos, contó con Superman, yo soy totalmente, este, pues al ser uno de los superhéroes que me tocaron en mi edad, pues un poco más afín a Disney, o sea, aunque el universo de Marvel también es maravilloso, así que pues nada, vamos a abrirlo, porque ya no puedo esperar, me fue muy bien en el primero, y vamos a ver qué tal nos va en este, aquí vamos a tener Grant Morrison, Andy Coover, van a ser DC clásicos modernos, Batman e hijo, vean, también es un TV pequeñito, debe de andar rondando las 120 páginas, no creo que tenga más, así que bueno, un dibujo muy, muy bello, un dibujo muy bello, o un dibujo aún más bello todavía, este TVV aún es más pequeño, debe de andar entre, yo creo que menos de 100 páginas, a lo mucho 100, y el guante negro, esta vez el guante negro de Batman, así que vean, ah, bellísima portada, increíble, Batman Rip, también de Grant Morrison, y vean, el dibujo tan impresionante que nos entregan en esta portada, la paleta de colores, ojalá la cámara lo alcance a tomar, pero esto es épico, está bellísimo, aún más todavía la contraportada, el caballero oscuro en su hora más oscura, no, 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 qué cosa tan hermosa, vean aquí, aquí a este, a este Robin, no sé qué Robin sea, ya habrá, ya habrá momento de descubrir que Robin es parte de esta historia, así que, nada, vean qué bonito, no sé, ah, es Dick Grayson, ok, Dick Grayson, así que, muy bien, muy bien, muy bien, Batman contra Robin, aquí, yo creo que nuevamente debe de ser Dick Grayson, así que, este, vean, bellísimo, sí, aquí, Dick Grayson, así que, vamos muy bien, y Batman debe morir, Batman y Robin deben morir, aquí, al Joker, haciéndolos pasar, como siempre, tragos amargos, este, este pilluelo del Joker, que, un psicópata en todo sentido, y pues, Batman otro poco más, porque, la psique de estos personajes, ya es conocida por muchos, ya sabemos, eh, toda esta, toda esta atracción que siente uno por el otro, eh, esta rivalidad, eh, pues, inmortal, esa rivalidad que nunca va a terminar, y bueno, segundo cofre, bellísimos los logotipos, bellísimos los escudos, de, eh, vean, como cada uno tiene un tamaño diferente, este es un poco más grueso que el de Batman, ahora voy a abrir el de X-Men, así que nos ha tocado uno de Marvel, uno de DC, y nuevamente uno de Marvel ahora, y concluiremos con uno de DC, así que, eh, nada, vamos nuevamente a romper este, 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 listo, eh, también en lo que abro, pues, recorré, hacerles, eh, la noticia de que, mi tienda patrocinadora, Japan Box, eh, con este Buen Fin, con el código de descuento, Buen Fin 22, eh, no, perdón, Buen Fin 20, algo así, aquí lo voy a poner, este, nos da en esta temporada del Buen Fin, un 20% de descuento en todo el catálogo, eh, les voy a dejar el banner promocional, eh, para que ustedes se vayan acercando a la tienda, ya que tienen manga de importación, eh, a precios de locura, ahorita en el Buen Fin, también la tienda, eh, de JapanBoxStore.com, la tienda en línea, ha tirado la casa por la ventana, ya que todo su catálogo, eh, lo van a tener con un descuento especial, es el descuento más grande que, que tiene la tienda, y, pues, aprovechen, aprovechen, por favor, el código de descuento de Japan Box, porque, eh, tendrá que pasar otro año, tal vez, para que podamos tener, nuevamente, un 20% de descuento en todo el manga de importación, así como manga nacional, y otros, y otras cosas que, por ahí podemos encontrar en la tienda, esta vez de X-Men, eh, solamente son tres, eh, tres tomos, pero vamos a ver, eh, a nuestro personaje favorito de los X-Men, eh, va a ser Wolverine, este es un, un cofre de Wolverine, con tres títulos solamente, Wolverine, enemigo público, Wolverine, Allman Logan, y la muerte de Wolverine, así que, eh, nada, pasajes muy importantes, en la vida de, de este superhéroe, de este, eh, icónico, icónico, eh, el mejor, el más, el, el, el todopoderoso Wolverine, no, eh, nuevamente aquí dice uno, eh, nuevamente tomo uno, así que, eh, sin duda, yo creo que la editorial ha tenido el pensamiento de publicar esto, eh, de hacerlo, eh, cada vez más grande, pero no sé que también se esté vendiendo, y probablemente, eh, solamente lleguemos a tener seis cofres, ojalá no, porque yo quiero muchos más, esta colección nuevamente pertenece a Doctor Manga, y me tocó el dieciocho de cien, así que, también de los primeros que se han, eh, acoprado estos bellísimos cofres, ya, no quiero rebundar, en lo mismo, pero, eh, vean, el lujo, el lujo, eh, se deja ver el negro tan elegante, cada detalle cuidado, o sea, cuando vinieron embalados, también tenía yo ese miedo de cómo iban a venir embalados, sino, déjenme decirles que todo, todo estuvo excelente, eh, Wolverine y enemigo público, este es un hardcover, pasta dura, y tenemos aquí a Logan, eh, haciendo lo que mejor sabe hacer, haciendo pedazos a sus enemigos, eh, lomos, eh, ya más grandes, ya, este debe de ser una historia, que ronde las 300 páginas, así que, también tendremos que leer, estos bellísimos hardcover, y vemos aquí, miren a personajes diversos, del universo de Marvel, eh, tanto Vengadores, eh, como, personajes de los cuatro fantásticos, eh, mismos X-Men, así que, bueno, veremos a, a Logan, a nuestro Logan, eh, ir deslizándose por, eh, por estas diferentes, eh, franquicias de Marvel, estas diferentes facciones de Marvel, Olman Logan, aquí también bellísimo, eh, el arte de, debe de ser de Steve McKnight, y Mark Millar, el, el guionista debe de ser, así que, eh, bueno, tenemos aquí, a ver a un, a un ya Wolverine cansado, un Wolverine viejo, pero, eh, no por, no por eso, eh, menos, menos brutal, como estamos acostumbrados, y bueno, vean, aquí ya como, la calaca, eh, pues viene por, por nuestro Logan, y pues, eh, a cerrar un ciclo, ¿no? Entonces ya veremos también, eh, qué pasa en esta historia, una, un tomo, eh, huichillón, este amarillo, eh, que resalta la vista, pero, no sé, no sé, yo creo que, eh, aquí lo definen muy bien, hermoso y brutal, desde el arte, así que, de nada, el tercer cofre, ahora dedicado a, al X-Men más icónico, creo yo, creo yo, ya cada quien tendrá su X-Men favorito, muchos prefieren al, a Char Javier, otros prefieren a Magneto, tengo muchos amigos que son fans de Magneto, y bueno, pues nada, tercer, tercer cofre, eh, ya abierto, y solo nos falta uno, esta vez va a ser, de DC, así que, estuvimos brincando, eh, de Marvel a DC, eh, y, pues este será el último, así que, en este ya no tengo anuncios, solamente que se acerquen, se acerquen a la página de Japanbox, eh, porque, en este buen fin, nuevamente, comentarles que, van a tirar la casa por la ventana, muchos buenos descuentos, ya no tienes que preocuparte, por cuestiones aduanales, ya no tienes que preocuparte, por cuestiones, de que tengas, eh, el temor, de que tu tomo se vaya a perder, por ahí, entre tantos, eh, vuelos que hacen los tomos, para llegar a México, y este, ningún tipo de, de, triquiñuela, ahí, que pueda llegar a pasar, eh, una tienda muy seria, unos chicos que te dan una atención personalizada, y pues nada, esto no lo puedes conseguir en Japanbox, pero pues, eh, nada mencionarlo, porque ya se viene el buen fin, eh, también se vendrán reseñas, ya, me play prácticamente la mitad de, Fire Punch, un Shonen que me atrapó, eh, un Shonen muy, muy bueno, así que, se vendrá reseña de, de Fire Punch, y se van a venir reseñas de algún otro tomo más, eh, para estar haciéndoles el anuncio, de, el cupón de descuento, eh, de Japanbox, aquí, les voy a dejar por aquí, el, el banner, y listo, eh, que decirles, eh, ya es, por demás, el más grande de todos los cofres, este DC Black Label, también, de la Lux Collection, eh, Batman, Dunnett, eh, Superman año 1, y Harley, que son los orígenes de Harley Quinn, así que, eh, también, bellísimo, bellísimo tomo, nuevamente, ahí el nombre del Doctor Manga, eh, brillando en satín, se ve muy bonito, y esta vez me tocó el tomo número 20, el número 20 de 100, así que, claro que iré, por los otros dos cofres que me faltan, porque quiero los seis ya, eh, por mera vanidad tal vez, por mera vanidad tal vez, están bellísimos, 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 y nada, vamos a abrirlo, este es el más, este es el más largo, el más, uh, largo de todos, eh, vean aquí, también, otro hardcover, este debe andar rondando las 200 páginas, páginas, vean, eh, Dunnett, eh, creo que es un manga, donde, un manga, un cómic, donde no viene, eh, no sale mucho Batman, creo, creo, es lo que alcancé a escuchar en una, en una, este, en una reseña, si estoy mal, corrijarme, ay, si me considero un neófito, un neófito en el cómic, claro que conozco a los personajes, obviamente, esta vez de Frank Miller, Superman, año uno, los orígenes de nuestro Clark Kent, de nuestro Superman, de nuestro amado Superman, que tantos queremos, yo creo que aquí tengo a mis dos superhéroes favoritos, sin duda, así que, eh, no dudé, no dudé en tener estos, estos cofres, y bueno, una, una antihéroe, que ha venido a robarse, la atención de muchos, el corazón de otros, Harley Quinn, la bellísima Harley Quinn, eh, que en el, que en el universo de DC, pues, protagonizada por Margot Robbie, que, eh, lo máximo, no lo máximo, así que, bueno, ya veremos también, eh, de qué pinta este, este cómic de los orígenes, de la bellísima Harley, y vean aquí, cuando aún, aún atendía, en el hospital de Arkham, al que, pues, otro era fuera su, su, el amor de su vida, así que, bueno, nada, escríbanme qué piensan acerca de estos cofres, yo realmente estoy muy contento, muy, muy contento, de tener algo como esto, sin duda, los mejores cofres, de cualquier editorial, que, que esté en México, trabajando, esto, irrepetible, es, es irreal, es, es absurdo, es, lo máximo, así que, vean, vean aquí, los, los cuatro, los cuatro cofres, ah, miren, también les voy a presumir, ya el último, el último, el último, también lo encontré con descuento, en la página de, en la página de, de este, de Smash, y bueno, un cómic que hay ahí, pero que, quise volver a tener, en la ciudad de Arkham, así que, bueno, una casa sensata, sobre tierra sensata, uno de mis cómics, eh, favoritos, del universo de Batman, esas páginas finales, esas viñetas finales, en donde, eh, dos caras, eh, decide muchas cosas, sin dar spoilers, verdad, pero, épico, épico, y bueno, solamente para mostrárselos, pero, los protagonistas, esta vez del, eh, del video, son ellos, así que, eh, los dejo, con esta hermosa, hermosa, hermosa vista, bueno, este, listo chicos, les dejo mi twitter, les dejo mi wakum, ya saben, si me siguen, los sigo, vamos haciendo más grande la comunidad, por favor acérquense, a la tienda, eh, yapanboxstore.com, porque, del 18 al 21, creo, creo, eh, no tengo aquí el banner cerca, pero sí, creo que sí, este, vamos a tener el 20% de descuento, eh, con el código, eh, buenfin22, eh, perdón, buenfin20 otra vez, eh, yo regándola, y vamos a tener descuento en todo el catálogo, así que, eh, bueno, listo, ya, adiós.